¿Cuáles son los principales desafíos para las mujeres en América Latina? Me parece que en este contexto el principal desafío es evitar los retrocesos en los progresos que hemos tenido en las últimas décadas en materia de derechos para las mujeres, en materia de participación económica también, en materia de participación política. Creo que nos estamos enfrentando en este momento a un contexto hostil de recrudecimiento de fundamentalismos, de debilitamiento de la democracia y también de restricciones económicas. Y entonces, además de seguir trabajando por avanzar en nuevos progresos, creo que es muy importante planear estrategias para resistir y proteger los progresos que hemos tenido hasta ahora. Gracias.